y bueno un poquito en lo que es acá arriba no sé, de repente les consumen para algo, lo agarran lo metan en los nidos, no sé vamos a dejarles ahí vamos a ponerles ahí este es el paco idéntico a este este ya no se deja tocar ¿así la paco? sí está dentro del nido pero no sé todavía está muy picho para que vaya a poner o algo pero tiene como un año ya aquí está el otro nido, aquí está el otro nido, aquí está el otro nido ¿qué se se sentió acá? es que me puede morder ¡Suscríbete! Un trato A esta le vamos a poner guayaba ya le pusimos dos elotes pero ya los trabajaron todos Un trato ¡Suscríbete al canal!